¿Cuáles son las principales razones de la automatización moderna? Ahorrar dinero, ser más flexible tanto en el diseño de las máquinas como en los conceptos de automatización y reducir el tiempo de comercialización. Y la automatización eléctrica, con todos sus elementos de hardware y software, desempeña un papel fundamental en ello. El movimiento es más que un simple desplazamiento de un extremo a otro. Encontrará movimientos lineales o rotatorios flexibles o una combinación de todos ellos para soluciones robóticas avanzadas en 3D y de alta dinámica. En Festo somos plenamente conscientes de los retos que esto supone y contamos con plena competencia y muchos años de experiencia en la automatización industrial. Al ser esencial contar con la responsabilidad y el control de todo el proceso de desarrollo, nuestros ingenieros son expertos procedentes de la industria, pues en los últimos conocimientos en diseño y tecnología están apoyados por los métodos de desarrollo e ingeniería más avanzados y cuentan con una amplia experiencia en aplicaciones. Realizan todo el desarrollo de la electrónica y la mecánica, del hardware y el software, así como de las herramientas de ingeniería adecuadas. Además de en el diseño de productos, en la cualificación y en las pruebas, desempeñan también un papel importante en el desarrollo de productos y soluciones competitivos. Las pruebas intensivas como las de FM y de temperatura, las pruebas especiales de estrés o las de sonido y vibración, así como las pruebas de resistencia, garantizan la alta calidad del hardware y del software. Y, junto con las mejoras continuas, cumplimos con todas las certificaciones normas de mercado mundiales pertinentes. En Festo, sabemos que solo mediante una producción moderna y eficiente se pueden ofrecer productos de última generación con un alto nivel de calidad para los mercados mundiales. La producción altamente eficiente y flexible de nuestros productos electrónicos comienza con el montaje de las PCB en nuestras propias y modernas líneas de montaje SMD. Fabricamos nuestros productos electromecánicos partiendo de materias primas hasta conseguir productos de alta calidad y larga vida útil distribuidos en diferentes lugares del mundo. Las modernas líneas de montaje o la producción semiautomatizada, flexible y eficaz garantizan la mejor relación precio y rendimiento independientemente de si se necesita una sola pieza o grandes cantidades. Esto permite a Festo reaccionar rápidamente ante los cambios en la demanda y, para su seguridad, todos los productos están probados al 100%. Por cierto, ¿sabía que con nuestras herramientas de ingeniería solo necesita unos pocos clics para configurar un sistema de regulador de servoaccionamiento electromecánico o para realizar su puesta en funcionamiento y ponerla en marcha? Pruebe nuestras herramientas Electric Motion Sizing y Festo Automation Suite para aumentar su eficiencia.